Partieron, el Fantasista en la delantera, segundo Diego Salvatore por fuera de esta corta distancia pasa a la delantera, segundo queda Fraile Pintado, tercero por fuera del Bosque, en la curva de los 1500 y toma la recta puesta, en el segundo se ubica Social Horse, tercero queda el Bosque, cuarto Fraile Pintado, quinto Faraón Chileno, sexto todos en el partidor, séptimo Piperona, penúltimo el Fantasista, último a cuatro, un elegido. En los 1300, Diego Salvatore mantiene el primer lugar, cuerpo y medio, segundo a la ventaja por los palos Social Horse, tercero el Bosque, cuarto por fuera Faraón Chileno, quinto Fraile Pintado, en la sexta ubicación queda todos en el partidor, las tres últimas ubicaciones Piperona, el Fantasista, un elegido, acercándose la curva de los 900, mantiene Diego Salvatore en primer lugar, medio cuerpo, los dos iguales con el Bosque, tercero por fuera Faraón Chileno, cuarto Fraile Pintado, quinto queda Social Horse, sexto Piperona, séptimo por fuera el Fantasista, penúltimo todos en el partidor, último a seis cuerpos, un elegido, van a entrar a tierra derecha, mantiene la delantera Diego Salvatore, segundo por fuera el Bosque, está a corta distancia, el Bosque al primer lugar, segundo se ubica por fuera el Fantasista, tercero Faraón Chileno, los 400, cuarto Fraile Pintado, quinto Diego Salvatore, sexto Social Horse, séptimo Piperona, penúltimo, un elegido, último queda todos en el partidor, el Fantasista en el primer lugar, un cuerpo, segundo el Bosque, tercero Faraón Chileno, cuarto Fraile Pintado, quinto uno elegido, 200 metros finales y el Fantasista mantiene el primer lugar y aumenta su ventaja a tres cuerpos, cuatro cuerpos, segundo el Bosque, tercero Faraón Chileno, cuarto Fraile Pintado, quinto uno elegido, sexto todos en el partidor, muy fácil, el Fantasista, seis cuerpos y gana el Fantasista, segundo el Bosque, tercero Faraón Chileno, cuarto Fraile Pintado, quinto uno elegido, sexto todos en el partidor, la séptima ubicación Piperona, penúltimo Social Horse, último Diego Salvatore. El Bosque al primer lugar, segundo se ubica por fuera el Fantasista, tercero Faraón Chileno, los 400, cuarto Fraile Pintado, quinto Diego Salvatore, sexto Social Horse, séptimo Piperona, penúltimo, un elegido, último queda todos en el partidor, el Fantasista en el primer lugar, un cuerpo, segundo el Bosque, tercero Faraón Chileno, cuarto Fraile Pintado, quinto uno elegido, 200 metros finales y el Fantasista mantiene el primer lugar y aumenta su ventaja a tres cuerpos, cuatro cuerpos, segundo el Bosque, tercero Faraón Chileno, cuarto Fraile Pintado, quinto uno elegido, sexto todos en el partidor, muy fácil, el Fantasista, seis cuerpos y gana el Fantasista, segundo el Bosque, tercero Faraón Chileno, cuarto Fraile Pintado, quinto uno elegido, sexto todos en el partidor, la séptima ubicación Piperona, penúltimo Social Horse, último Diego Salvatore.